Lácteos La Pradera Lácteos La Pradera es una marca reconocida e innovadora que desde hace más de dos décadas se mantiene entre las marcas líderes de producción de leche y sus derivados en el mercado nacional. La empresa fue inaugurada el 11 de mayo de 1995 con el objetivo de procesar la producción de leche de los tambos de la cabaña Doña Blanca. En un inicio, su capacidad de procesamiento era de 6.000 litros de leche diarios. Años después, la cifra fue superada con creces, logrando 100.000 litros diarios gracias a importantes inversiones que permitieron la construcción de una moderna planta de elaboración en la ciudad de Capiatá. La empresa se provee de leche cruda de la cabaña Loma Verde, un tambo modelo del mismo grupo empresarial. Ubicado en Arroyos y Esteros, inició sus actividades en el año 2011 y de otras colonias menonitas de la región oriental. Cabaña Loma Verde ha incorporado nuevos planteles de animales de genética superior que rinden el máximo de producción de leche de excelente calidad, acompañadas de un proceso de producción diaria por tecnología de punta. La planta industrial se encuentra en Capiatá, donde se procesa, se almacena y se distribuye el 100% de sus productos. Fue puesta en marcha en el 2016 y ha permitido el crecimiento de la marca en cuanto a calidad y variedad de productos. Además, la planta industrial capiateña no solo ha potenciado la marca, sino que ha permitido el desarrollo de su comunidad aledaña, creando 250 fuentes de empleo directo y otras 200 de manera indirecta. Las variedades de productos que comercializa la empresa bajo las marcas La Pradera, su marca principal, y Tambo Blanco son Leches entera y descremada, yogurts línea entera y light, línea de bebidas lácteas, variedades de quesos frescos y semiduros, dulce de leche tradicional con cacao y repostero, postres de diferentes sabores y bases para helados, y el primer producto no lácteo que son las gelatinas. El alto volumen de producción de la empresa está de acuerdo con la capacidad de almacenamiento de leche fresca para abastecer la demanda de los clientes. A través del laboratorio de control de calidad, el cliente tiene la seguridad y garantía de consumir productos seguros, haciéndose en dicho departamento los análisis de calidad, tanto de materias primas como de los productos elaborados, hasta la liberación de los mismos para su comercialización. La planta procesadora cuenta con un riguroso sistema de seguridad e higiene, análisis de peligros y puntos críticos de control, que han sido la base para iniciar la implementación del sistema de gestión FSSC 22000 para cumplir con los más exigentes estándares de calidad. La expansión territorial ha sido una constante en el desarrollo del ente, que cuenta con siete sucursales en zona central y siete locales en el interior del país, sucursales en ciudades tan importantes del territorio nacional, que son ejemplos de probado crecimiento. Una flota de móviles refrigerados adecuados a las exigencias sanitarias es la encargada de una óptima distribución en todo el país. Esta estructura comercial le ha permitido a Lácteos de la Pradera optimizar los tiempos para que los productos arriben con prontitud y en excelente estado al consumidor final. Constantemente en Lácteos de la Pradera se realizan capacitaciones a nivel local como internacional al personal que accede a los diferentes puestos laborales después de recibir la certificación que los avale para desarrollar el proceso de elaboración de productos de alto nivel. Tanto en el Tambo de Loma Verde, en Arroyos y Esteros, como la planta de producción de la Pradera en Capiatá, están abiertos al público que, en calidad de visitante, acude para conocer y aprender los niveles de eficiencia de todo el proceso productivo. Lácteos en la Pradera es una entidad con gran compromiso en cuanto a responsabilidad social ambiental. Su planta de tratamiento de efluentes corrobora que la excelencia empresarial va de la mano con el cuidado del medio ambiente. Además, es constante en la organización de actividades sociales y la colaboración con organismos como el Hospital Materno Niños de Acostañú e instituciones sin fines de lucro como Operación Sonrisa y Banco de Alimentos. A futuro, Lácteos en la Pradera se proyecta como una empresa que se ubica en un lugar privilegiado en la mente del más exigente consumidor garantizando que la Pradera es lo mejor en Lácteos.